Yo le agradezco bastante la invitación. Voy a iniciar mi participación con una lectura de un poema. Este poema lo escribí en memoria, en homenaje a mi padre, porque él siempre se nos escapa y ya no está en la edad suficiente para que lo vaya viajando a su tierra natal, a Pachaca. Dice, pueblo querido, una vez partí sin decirte adiós, regresé para sembrar mis frutos, allí crecieron sus raíces. Ahora con los años otras voces reclaman de mis retoños, estables caminan por el mundo. Ahora todos ignoran mi partida, todo mi rastro dejo en mi camino. Tal vez no encuentre la paz que me brindaste en un tiempo, añoro lo que antes he tenido, cómo me duele abandonarte, pueblo querido. Dejo atrás mi casa y mi surco, donde un día sembré esperanzas. Hoy no tengo fuerza para acariciar tus espinas, mis frutos cantan en el cemento y neón. Ahora con mis cabellos plateados tengo ganas de quedarme contigo, cómo me duele dejarte, pueblo querido. Luego, en las actividades de desarrollo que desarrollaba cuando dirigí el taller de poesía y narrativa en la hora universitaria, Jaime Oceti Mesa, escribe este poema como un ejercicio. Dice, Quiero demoler el tiempo con los sonidos del viento. Ahora con mis años de invierno quiero vivir, sentir tu corazón, besar a tu alcoba. Ahora con el aroma de mi alma, con las ganas de caminar por tu viente, nombrando tus cabellos, quiero que borres mi corazón. Ayer canté en el mar, con las gaviotas que dormían, con tu alma, cuántas sombras dormitó en tu viento. Hoy canto en la vereda de tu viento. También tengo ya publicado este libro virtualmente, Cine de Espumas. Son versos cortos, como un ejercicio a la actividad que desarrollo. No voy a leer todo porque son 70 y tantos, 74 versos, unos largos, cortos. De repente vamos a ver, se van a romper el hilo de la ilusión en todo, todo el hilo tiene una unidad, pero vamos a ver algunos nombres, algunos nombres. El número uno dice, Cada mañana entendía que tu vientre me envolvía y sacudía mis nervios. El siete, Me hablas con la palabra en la mano, vienes corriendo, viene corriendo tu voz a mis labios, mi cuerpo te responde alborotado. El ocho, Que eres la espuma que me envuelve y la toballa que me seca el corazón, eres la voz tierna en primavera. Diez, Tus cabellos enredados en mi piel, tu cuerpo envuelto en mis piernas, que estás ahora gritando mi corazón, ahora que me envuelve tu voz y me mojan tus aguas estropeadas y frescas. Sirenita de espumas, hoy tu cuerpo temblorosa mostraba la fragilidad de tu mirada, siempre mía, desde antes, mi voz te envolvió en tus redes. Las ondas que llegaron a mis oídos fueron tan crueles que rompieron mis tímbanos, era tan fuerte la resonancia, a pesar de los esfuerzos, no los podía controlar. La brisa volvió a su lugar, las horas se ha gritado. Princesa de aguas saladas, no sé cómo creer todo, no conservo la fibra preparada para demandarte nada. Has tenido en mi alma que mi vanagloria, mi chacancia, muñeca de espuma. Tu cuerpo invade mi alma y tu voz refresca mi venencia, que mi boca en manantial del desierto, que mi boca escurre mi alma, despierta el otoño en primavera, como el rayo de laurel que navega en tus lábios, la ambrosía azulina del eucalipto. Dieciocho. Hermosa rosa, florece el numen poético de mi alma enamorado y tu sonrisa inspira mis sílabas. Golosina de dedos, eres fuego que ahoga mi piel, tus labios son un festín que se lanzan a devorar mi alma, hoy tengo el corazón lleno de caricias expresado en mis cejas embriagadas. Hoy mi sombra se nubló, se apagó el hilo ardiente de mis manos, el fuego de mis labios que ayer enloquecieron derrama títulos cojados. Es mi voz que brota y mis dedos que vociferan desesperados. El veintidós, amor de enredadera, pasión de primavera, ayer el fuego de tu boca embrió mi sed, hoy las cataratas de mis labios se han secado, es tu sombra que cubre y oscureció mi vida. El veinticuatro. Estabas tú, tatuada en mi garganta, bailando sollozos en la peña de mis húmedos. Por la noche tu voz temorosa mojó mis cabellos, tus manos suspiraron en los míos y tus mejillas rosadas envolvieron mis vellos. Ayer descubrí en el eco de tus dedos oí tus manos en mis labios y tu voz susurró en mi frente, retumbó tus caricias en mis manos. Veintisiete. La vibración del portátil me llevó hacia ti, sentí tu gracia y tu risa antes de revelar en mis labios una pequeña vocecita que entonaba los tímpanos. El trinta. Hoy por la madrugada escucho el canto embrujado de tus senos, tu vagina que resuye y palpita. Treinta y cuatro. La tierra mastica el umbral de tu cuerpo temblorosa, se muestra la cosecha anunciando declives y agónico mi vida se arrastra. Tus manos son miradas tenues de una tarde desmayada, un canto de caricias, un suspiro de frecuencias lejanas, tus besos son lamentos que emergen de las horas escritas en ciento de pregaminos con tintas indelebles, versos que cantan los cantos de minas. Ahora que dormitan mis labios en los míos y los tuyos, sacude tus huesos en la almohada de mis labios. Ahora que siento tus dedos que brillan y mi cara masticando mis cabellos, ahora que dormitan mi música en tus ojos cegando mi sombra, ahora que tus miradas imprudentes te dejan estampillas de lágrimas y pernoctan mis nervios en la sábana de tus hojas. Hoy escribí con la guitarra de tus pestañas, soñé, estabas preciosa con tu traje de rosas, cubriendo las veredas de mis labios, más eterna que el torbellino de mis dedos. Cuarenta y uno, hoy por la noche tronó las cantanas y mis libros zarandearon los rostros de las veredas de mis dedos, las voces de mis sentidos perdieron el control, busqué tu voz en los caminos de mi mano. Cuarenta y tres, sé que mis dedos surcan los caminos de mi vida y sé que tus cabellos rompen la zona de mis tormentos, sé que mañana mi voz tronará en tus oídos y mis cinturas colgarán de tus oídos nardos de caracoles, es mi voz que encubre tu rostro y mis lamentos emanando tus sábanas y mis cuadros colgando de las ventanas de tus párpados. A esta hora el grillo de tu voz me susurre en mis teclados, es aún más fuerte tus quejidos que bañan mi garganta, no sé cuánto tiempo durará esta orquesta cantando tus oídos, mi voz se está apagando con el cantar del gallo, la oscuridad de mis ojos se ocultan en tus sábanas moradas del clavel de tus ojos. Cuarenta y cinco, no puedo respirar, me estoy asfixiando en los términos de tu cuerpo y los nevados de tu pecho me congelan a esta hora, siento que necesito incendiar tus cabellos y circundar tus dedos, sí, estoy desfalleciendo, cada segundo es un siglo cuando no escucho tu voz, cada repique es mi sustento, mis ojos se están despejando, voy a cancelar todo por hoy, mil gracias por dejar que mis labios toquen tus oídos una vez más. Cuarenta y ocho, tus ojos fluyen por mi espalda incendiando mi boca, cubriendo mi soledad, navego en tus piernas, tus labios entreabiertos, me esperan.